Otra vez la violencia en mi ciudad, la ciudad de Rosario, encontraron un cuerpo calcinado. ¿Qué pasó, Gustavo? Esto es un mensaje mafioso, Luis. Arrojaron este cuerpo calcinado dentro... Mirá, ahí está. Es una tosquera que quedó después de haber hecho los terraplenes por donde pasa la traza de la autopista Rosario-Córdoba. Cerca del Arroyo Ludueña, en la zona sur de Rosario, apareció este auto, ahí está el Arroyo Ludueña. Ahí había un cuerpo calcinado. Todavía estaba tan quemado el cadáver que no pudieron identificarlo. Están revisando entre los registros de personas desaparecidas, denuncias de averiguación de paradero, para tratar de identificar el cuerpo de este hombre, se sabe que es un hombre nada más, que apareció calcinado. Pero tengamos en cuenta que Rosario está viviendo uno de los noviembres más violentos de la historia. Pregunta, ¿el auto tiene que ver con este hombre? Sí. Para que ayude a tratar de identificarlo, ¿no? Sí, están siguiendo esa pista, como bien marcás, pero a ver si tiene algún tipo de vinculación. Insisto, ahí está el costado, la autopista Rosario Córdoba y el Arroyo Ludueña. Alguien llegó, se tomó el trabajo de ir por ese camino vecinal y dejar y abandonar el auto al costado de la autopista. Ahora, Gustavo, el nivel de impunidad lo ves desde la autopista, ¿eh? O sea, no es que hicieron una tarea de inteligencia. No, es que para que lo vean. Se hace así para que lo vean. Yo tengo escuchas de la banda de Lindor Alvarado, donde los sicarios van y dejan los cuerpos, por ejemplo, cerca del City Center, en la Panamericana, ahí antes de circunvalación, y los dejan abandonados ahí para que se vean, para que aquellos que son de la facción rival, o aquellos que han traicionado al jefe narco, vean y el hallazgo tenga tanta conmoción pública que el mensaje llegue a todos, también a la comunidad. El efecto psicológico de la pena, cuando vos estudias derecho penal, te dice que hay una parte de la pena, uno es retribuir el daño que produjiste, y la otra es el efecto psicológico. Este es el código penal de los narcotraficantes. Exactamente. Te muestro, como en México los colgaban en los puentes, te muestro esto para que lo vean. Insisto, esto es accesible a cualquiera, lo ves claramente. En una Rosario que te decía que está terminando el noviembre más violento de la historia, con cerca de 25 homicidios. Insisto, hace unas horas habían asesinado a Alejandra Gabriela Almanza, en el barrio Casiano Casas, le pegaron 7 balazos, dejaron un cartel. Vos hablás de un clima de época extraño. Bueno, esto también, Luis. Al lado del cuerpo de Alejandra Gabriela Almanza, dejaron un cartel que decía, con la mafia no se jode. Antes de las elecciones, dijeron, si gana Milay va a haber más cuerpos, van a aparecer más cadáveres. Eso lo dejaron al lado, también de otra víctima del sicariato. Entonces, todo este clima de época se da en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todo lo que tiene que ver con las imergias que mostramos al principio del programa, y también con esto. Rosario, aquel que lo sigue mirando, como lo hizo todo este gobierno, de manera aislada, no entiende nada de la realidad. Porque esto que estamos viendo ahora se replica y tiene que ver con el clima de época que se vive acá en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con lo que pasa en Rosario. Mucha información en la jornada de hoy. De política estamos, lo vas a ver enseguida, con una cámara en el Hotel Libertador.